Mi nombre es Darinka y esta es mi familia, él se llama Dragos Lab, Carlos y Bárbara que es mi mamá y ellos dos son mi hermano. Tengo 28 años, soy estudiante de periodismo, voy en tercer año, hago deporte, disfruto la vida y trato de ser feliz cada año. Hola, soy Dragos Lab, voy a cumplir 36 años y trabajo en un esportador agrícola. Bueno, mi nombre es Bárbara Reginato y estoy estudiando peluquería. ¡Corten! Bueno, es que no sé si estoy estudiando peluquería porque estoy quejado la cagada en los pelos. Mira, pero si estáis haciendo eso ahora. No puedo, no puedo decir eso porque le pongo el pelo a todo naranjo. Me llamo Bárbara Reginato y tengo 58 años. ¿Y qué haces? ¿Y qué hago? ¿Qué asipo? ¿Qué asipo? Ah, de todo un poco. Soy Bárbara, tengo 58 años y hago de todo un poco. De todo un poco. ¡Dala, güey! ¿Qué es la última vez? ¿Pero es que querís que diga? Soy dueña de casa, hago deporte. Estoy estudiando. Estoy estudiando. Somos como bien dispersos, somos bien gritones. Peleadores también. Con sus opiniones, cada uno. ¡Han llevado la idea! No, pero en un momento igual llegamos a una conclusión y nos damos cuenta y dijimos, no, en realidad tienes razón en esto y yo me equivoqué. ¿Para qué te mostré como que todo maravilloso, sin nada que ver? Sí, bueno, yo por lo menos me he dado cuenta. Sí, en Carlitos sí. Quizá usted no, porque usted tiene el leggo un poco más alto que yo, pero yo no tengo el alto. Bueno, el humilde. Sí. A ver, practico mucho trote y hago una secuencia y ahora estoy metido en crossfit. Yo hago trote y spinning. Yo boxeo, crossfit y cómo funcionan. Yo, bueno, estaba parado hace dos años, que no hacía nada. Se desfrojo, no. Yo encuentro que el más fuerte acá es la darinka. Porque tú y yo peleo con la darinka y yo le puedo decir cosas como así de rabia y ella como que no... No, y para ese caso también soy fuerte. Sí, sí, también soy así. Y después lloran como Magdalena. Para mí el más enojón es mi mamá. Para mí la darinka. Sí, yo con la darinka tengo como un poco problemas. Yo con la darinka no, 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 no. Yo creo que no sé si seremos iguales, pero nos arreglamos mucho. Hasta el echado de la casa. Te digo el tiempo. Es verdad, sí, sí, me ha echado. Es que somos las dos de carácter fuerte. Yo también, yo me considero una de carácter fuerte. Mi mamá con la darinka son parecidas, entonces pasan peleando. Yo la admiro nomás. Ya, ahí chocan algo. Lo que yo espero en esta competencia en verdad es que nos unamos más como familia. De repente somos muy individualistas. Algo inolvidable a esta altura de mi vida es hacer una cosa con mi hijo juntos. Yo creo que iba a ser una cosa pero maravillosa, estoy feliz. Qué mejor que se dé la posibilidad de estar junto a tu mamá y tu hermano en una competencia. Chao, chao, chao. Chao, chao. ¡Vamos, vamos!